A 15 días de inaugurada la muestra, que hoy estemos dando la bienvenida al visitante, a la familia número 2 millones de visitantes, la verdad que superó las expectativas nuestras, porque el año pasado para la misma fecha estábamos el millón, el millón 200 aproximadamente. La verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos, porque bueno, esto que se inició con una idea de la Presidenta de la Nación con motivo del festejo del Bicentenario, que era la última carroza del festejo del Bicentenario, que era el futuro, la ciencia y la tecnología y el arte, bueno, se ha transformado en un hecho cultural y científico, yo creo que único en Latinoamérica y no sé si en algún otro lugar del mundo, existe una muestra de esta naturaleza. Lo que vemos en esta muestra es la uniformidad de la distribución de la gente. En las primeras ediciones había tal vez algún estanque se destacaba, porque estábamos aprendiendo sobre cómo presentar las cosas. Ahora uno recorre el parque y en todos los estanzas hay colas, en todas las estanzas hay chicos interesados, qué es lo que más nos interesa. Y como decía Oscar recién, esto no es un parque de diversiones, sino que la gente se lleva conocimiento de esta feria y se lleva una perspectiva de futuro que no da ningún otro evento en la Argentina. Entonces estamos mostrando el país futuro, que no es una utopía, es algo concreto, porque no solo estamos mostrando lo que hacen los investigadores, sino empresas de tecnología que están mostrando cómo se está agregando valor a partir del conocimiento. Y algo que es importante desde el punto de vista de quienes trabajan acá, esta feria es única en el mundo en el sentido de que son estudiantes universitarios, de universidad pública, los que explican los contenidos de los estades. Era la opción para venir con las nenas, ya estamos terminando las vacaciones de invierno, y bueno, venir a disfrutar, un lindo día. Critican los que siempre critican y no les gusta lo que en la Argentina está ocurriendo hoy, son, como decía Jauretche, los profetas del odio y del desánimo. Encarnado básicamente por los medios de comunicación, uno de ellos, hegemónicamente como es el grupo Clarín, Mañeto, Ten y todo, que se han dedicado y la Nación, todas las noticias o la mayoría, el 80% de las noticias que han dado siempre ha sido algo negativo o algo cuestionador, hasta nos han echado la culpa a las inundaciones, porque al lado de Tecnópolis, no acá al lado, hay un cuenco que es de servicios hídricos que protege contra las inundaciones y nos echaban la culpa a nosotros. Pero yo creo que lo que les molesta, lo que les duele, es la felicidad de la gente.